¡Suscríbete al canal! ¡Descargate! Marcelo está haciendo la campaña. ¡Basta, don Niembro, decílo! ¡Ahí lo tenés! Ya se acopló uno más también que le encontraron laburo. Porque no? Estaba buscando laburo para uno y lo encontraron ahora. Mariano, niembro, troco. A ver cómo es. Niembro. Niembro. Pero cuando voy con velocidad y cuando voy relatando, me sale niembro. No, a vos te sale miembro. Que es una ilusión o una fantasía. Hay un amigo mío que le sale eso. Es un buen momento, don Niembro. Es un buen momento, don Niembro. Ves que te sale, cuando querés poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!